3, 2, 1... ¡Quién ha inaugurado el Corso, señoras y señores! Impresionante la cantidad de gente, la cantidad de vecinos que vienen a disfrutar, a pasar un lindo momento en familia, a jugar con la espuma, a pasear con los chicos, a disfrutar de las murgas. La verdad que cada año que pasa nos ponemos más contentos porque el Corso Familiar lo hacemos entre todos, lo hace el municipio, lo hacen las murgas, pero fundamentalmente lo hacen los vecinos con el buen comportamiento. La verdad es una alegría volver a estar acá en el Corso Familiar de San Fernando. Lo primero que quiero decir es en nombre de todos los que colaboraron para hacer este Corso, el Presidente del Consejo de Liberantes, Santiago Aparicio, que realmente tuvieron mucho esfuerzo estos últimos dos meses, con preparativos para que este Corso sea lo que es, ¿no? Hoy tengo la suerte de poder recorrer la provincia de Buenos Aires y conocer otros carnavales y sin ninguna duda este es el más lindo que hemos visto en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, así que la verdad es un orgullo de San Fernando, ya sea característica por esta gran fiesta. La verdad que un gustazo estar acá, con toda esta gente hermosa, acá en Virreyes, la verdad que para nosotros es un placer estar haciendo esto para ellos. La verdad que, bueno, se portaron y nada, gracias por el apoyo que nos dieron. Está lindo, siempre tratamos de hacer lo mejor para pasar acá en el Corso de la Verdad. Nosotros estamos en Red de Murga y siempre tenemos la ayuda del municipio. Todos los años tratamos de mejorar más para la gente acá de San Fernando. Ya hemos venido varias veces, la tercera vez que venimos y la verdad un lujo como siempre. La verdad muy bueno. Los chicos se esfuerzan cada vez que ensayamos. Es un trabajo que hacemos todo el año, no paramos nunca. Estamos trabajando todo el año, así que suena bien y se lo merecen que hayan disfrutado. Vivimos en Bulogne y vinimos todos los años, venimos. Criamos acá y bueno, siempre nos atrae los corzos que hace el intendente. Bien, lindo, es la primera noche, así que bueno, esperemos que todo esté tranquilo y que la gente pueda disfrutar. Muy bueno, como todos los años, participando, disfrutando de todos los vecinos. Los chicos les ponen la mejor onda, así que muy bien acá con la familia. Me encanta, por eso vengo con toda mi familia. Me encanta, me encanta la organización y lo seguro que es. Un corzo muy familiar. Estás muy buenísimo. Me gustó la corza de los chicos del barrio. Bueno, esta es la primera vez que participo y les veo muy lindo, muy agradable, muy familiar, que es muy importante para estos eventos, porque es de la familia. Un saludo grande al señor intendente, que no lo conozco, pero muy bueno está esto, y siga adelante, que esto siga calciendo. Está bien organizado, mucha seguridad, por ahora tranquilo y muy lindo. La primera noche, más de 70.000 personas, imagínate lo que va a ser mañana y el domingo, pero fundamentalmente quiero agradecer a los vecinos por la paz, la tranquilidad y la felicidad que trajeron.